Con una ceremonia realizada en el Coliseo Cubierto, Siguo, la Administración Municipal se unió a la conmemoración de los 125 años de servicio de la Policía Nacional. El alcalde municipal y Roberto González Peñalosa, acompañado por los secretarios de despacho, se unieron a la conmemoración de los 125 años de servicio de la Policía Nacional. Allí el primer mandatario condecoró con la mención municipio de Sibaté, en la Orden Cruz de Oro, a diferentes uniformados de la institución, reconociendo su importante labor de estar construyendo un país seguro y en paz. Con el acompañamiento de la Escuela de Suboficiales Gonzalo Jiménez de Quesada, con la presencia de nuestro comandante de la Estación de Policía, representantes del Comando de Policía Departamental, le rendimos un tributo y un homenaje a esos hombres y mujeres que, de forma decidida, trabajan por la seguridad y la convivencia de nuestros ciudadanos. La actividad que se ha venido desarrollando en conjunto con la Estación de Policía, con el Comando de Departamental, de Policía Cundinamarca y, obviamente, con nuestra escuela. Esto es, de verdad, un reconocimiento a todos los hombres y mujeres que, día a día, trabajan en pro y en beneficio del desarrollo de nuestro municipio. El coronel Mauricio Pérez Cáceres, director de la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada, realizó un reconocimiento al alcalde por el trabajo que ha venido desempeñando en beneficio de la seguridad de los habitantes y reiteró su compromiso por el trabajo articulado con la Administración Municipal. Nos sentimos orgullosos de contar en nuestro municipio con la presencia de la Escuela Gonzalo Jiménez de Quesada, donde se forman esos policiales que imparten autoridad y justicia en todo el territorio nacional, donde con ellos podemos articular acciones para prevenir, para controlar y para mejorar la seguridad de nuestro municipio. A ellos agradecerles ese compromiso que han tenido con nuestro municipio tras tantos años de historia y de presencia en nuestro territorio y decirles que seguiremos trabajando de la mano de ellos para poder alcanzar también esa paz tan anhelada. Es un binomio, un binomio en donde se deben interactuar estrategias, porque obviamente el uno sin el otro no podríamos desarrollar todo lo que se ha venido haciendo y contamos de verdad con el apoyo incondicional de la alcaldía y eso es lo más importante para desarrollar todos nuestros proyectos. Alcaldía Municipal de Cibaté. Garantía de buen gobierno.